Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y como decíamos, si ustedes podían ver en el contador, 69 días para que arranquen los Juegos Olímpicos. El corazón olímpico la atiendo y la gimnasta Elsa García ya tiene su boleto para participar allá en Londres. Nuestro compañero Saúl Trujano nos preparó la siguiente nota. Una bodega en el cerro es la descripción de Antonio Barraza, entrenador de gimnasia, cuando se le pide explicar la ubicación del Regio Club Gimnástico, el lugar de donde han salido las mejores exponentes mexicanas de este deporte en los últimos dos ciclos olímpicos. Ubicado en la colonia Alfareros, en Monterrey, este sitio es la base de entrenamiento de Elsa García, quien se alista para su primer reto olímpico en Londres. Yo llevo aquí desde los 7 años en este club, tengo 22 años, entonces pues ya es un rato, ¿no? Yo creo que ahorita soy la única gimnasta que ha visto este gimnasio desde sus inicios, ¿no? Lo he visto crecer, he visto cómo ha cambiado desde los aparatos que antes no eran, pues, de calidad, por así decirlo, y mientras fuimos dando resultados se fue, fue llegando, pues, los aparatos oficiales, ¿no? El fundador del club afirma que pese a las precariedades, la clave está en la forma como se trabaja para lograr el éxito. Trabajamos exactamente igual del tamaño de nuestros sueños. Es una de las primeras cosas que convencemos a los niños, ¿no? Que el tamaño de tus sueños sea exactamente al tamaño de tu trabajo, para que no se te vuelva pesadilla. El entusiasmo y la autoconfianza son dos de las armas que se ponderan en este club, donde la adversidad es un aspecto anecdótico en la preparación olímpica. El problema aquí no es las goteras, ¿no? El problema es que nos faltan cubetas. Todas esas cosas nos motivan a nosotros a mantener la casa entusiasta, a mantener la casa en orden. Tú tuviste la oportunidad de llegar hoy y ver el inicio, la integración del entrenamiento del día de hoy. Viste también ya niñas que están trabajando para el proyecto del 2016 y el 2020. Me preguntabas, ¿cómo es que siempre se tiene éxito en esto? Siempre estamos trabajando a futuro. Las niñas que hoy ves, Elsa García, por ejemplo, hoy que tiene 21, 22 años, a los seis le pedí su autógrafo porque veíamos que iba a ser muy buena. La meta para el próximo verano es una final olímpica en Londres y el primer paso para conseguirla, afirma la gimnasta, es el carácter. No, todo puede ser perfecto porque si no luego uno se acomoda y te acostumbras. Entonces, sí tenemos nuestras cosas. Como dices, es un techo de lámina. Cuando hace calor, hace mucho calor. Cuando hace frío, hace mucho frío. Pero así nos forja el carácter también. Aprendemos a entrenar en condiciones adversas y el día de la competencia ya nada nos sorprende. En Cadena 3 Deportes, Saúl Truja. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.